Muertos, heridos y personas atrapadas tras una explosión en la torre de petróleos mexicanos en la Ciudad de México. Tendremos el reporte desde la capital mexicana. Hacen un llamado a la unidad para lograr la reforma migratoria. Le diremos cómo usted puede ayudar. El ingenio de los narcos llega al extremo. Autoridades descubren a dos mujeres con pañales caseros repletos de cocaína. Resultado agridulce para la selección mexicana. ¿Qué dijeron los jugadores después del empate ante Dinamarca? Se lo cuento esta tarde en Los Deportes. ¡Gracias!